¿Qué es la historia de la Cámara del Libro? Y esto es un paso importantísimo y nosotros quisiéramos apoyarlo, reforzarlo, tenemos planes también al respecto. Creo que los resultados son, podríamos decir, dramáticos en el sentido que tienen que hacer reaccionar a las autoridades del país. Sin duda a nivel ejecutivo, ministros, parlamentarios sobre todo, tienen que tomar conciencia de que si el 85% de los chilenos no ha pisado nunca una biblioteca, o el 60 y tantos por ciento una librería, un porcentaje altísimo de la población no comprende lo que lee, si no cambiamos las cosas, tendremos estos mismos datos dentro de 10 años.